Hola, buenas noches. Bienvenidos al canal de las manos de mi tía. Les saluda Mercedes nuevamente. Bueno, aquí estamos preparando. Tenemos preparado para hacer una rosa. Yo he cortado en color rojo. Y yo he hecho el troquel, miren. He cortado en todos los tamaños. Y corté un par de hojitas también. Este es el troquel. Es de Spielbinders. Es muy bonito. Se puede hacer... Las flores se pueden trabajar de diferentes maneras. Y pues ahora vamos a hacer una rosita. Algo grandecita. Porque creo que voy a hacer un buzón. Y lo voy a decorar con flores. Bueno, entonces. Aquí tengo mi esponja. Y lo que hemos hecho es bolear las flores. En cada pétalo. A lograr que la flor se levante así. Pero igual. Vamos a hacer un cortecito pequeño. Porque necesito que se... Se levante un poquito los pétalos. Esta, esta hace un mollito aquí. Entonces, hay que procurar no llegar muy a la orilla. No hay que quedarse como a medio camino, digamos. Como un octavo, quizás de pulgadas. Para evitar que se nos rompa. Estas ya las tengo boleadas. Igualmente. De algún corte. Llega hasta donde llega la punta de la tijera. Yo calculo para no pasarme. Siento que sí. Ustedes pueden ver más. Que es lo que yo estoy haciendo. Estoy preparando. Las bolsitas. Y se cortan en diferentes tamaños. Para ir dando la disminución. Y esta. Y estas son de mismos tamaños. Vamos a ocupar seis. Me falta una de estas. Quiero ver si me noto no sé. Vamos a bolear. Esta cartulina como es un poquito gruesa. A veces cuesta que bolear. Que bolear. Perdón, que se haga para... Que no se nos... Les quiero enseñar esto. Que no se da miedo. Se le hacen como unos pliegues. Seréis por el grosor de la cartulina. Pero no me gusta usar. Este es de 220 grados. Gramos, perdón. No me gusta usar más delgada. Porque ya he hecho. Y rápido se bajan. Y estas se mantienen. Se mantienen en su forma. No sé si alcanzan a ver estos pliegues que se hacen acá. Es por lo tostadito del... Del papel. Lo grueso. Vale. Entonces. Vamos a comenzar. Ah. También tenemos las hojas. Las hojitas. Quiero ver aquí. Tenía un estilete delgadito. Bueno. Vamos a seguir con las flores mejor. Y lo de las hojitas lo dejamos para después. Porque aquí tenía el estilete y no sé qué lo he hecho. Es de puntita delgada para poderlo... Moldear y hacerle las nervaduras. Y con esto no me va a quedar bien. Con esto. Se le hace acá. Digamos así. En el centro. No me está quedando bien. Y. Se le hace estas rayitas. Las que tienen las hojitas. Ya la vamos a trabajar mejor. Cuando tenga el estilete. Aquí está. Mira. Bueno. Pero sigamos con las flores. Vaya. Miren. Entonces. Tengo esta. Esta y esta son iguales. Entonces. Con esta aguja de tricot. Yo le hago así. Mira. Con esta vamos a iniciar el centro de la flor. De la rosa. Hoy vamos a hacer solo una rosa. Porque este paso a paso. Este. Lleva tiempo. Entonces. Miren. Esto como este. Permítanme. No quiero enrollar más. Entonces. Lo hago así. Y. Este que cae acá. Para hacer el inicio de la flor. Lo voy a poner pega. Acabo de hacer un sobre express. Que me encargaron. Para mañana. Era para un jovencito. Ya lo hicimos. Pero no lo pude. Grabar. Vaya. Vaya. Tiene que quedar así. He bajando la cámara. Para que ustedes logren ver. En. Lo que yo hago. Miren. Ahí está. Estos pétalos. Hay unos que son más anchos. Y otros más delgados. Para esto. Ocupé. De los más anchos. Entonces. Empezamos. A llevarnos así. A cubrir. A cubrir. Este. Como tubito. Carricito. Entonces. Le pongo pega acá. A mí. Yo ya he hecho flores. De esta. Esta rosita. Pero lo estoy repitiendo. Por los suscriptores nuevos. Y así les refresco a los que ya. Ya. Ya la. Le pongo un puntito aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Entonces. Miren. Lo envuelvo así con el otro. Ahí. Entonces. Hay que sostenerlo. Para que. Quede. Enrolladito. Así. Así lo vamos a tener. Si ustedes pueden conseguir. Una flor que tenga seis pétalos. Es mejor. Porque así van. Uno. Uno de cada lado. Digamos. Así. Así. Y el otro que venga así. Para que se encuentren. Aquí. Este se me da un poco de vuelta. Entonces. Yo busco el que más. Y ya este se da vuelta para arriba. De regreso. Miren. Estaba así. Ves. Se me ha volteado. Para el otro lado. Entonces. Si yo subo este. Ya este me queda listo. Para pegarlo después. Vaya. Este se me ha llenado un poquito de pega. Vamos a quitar el exceso de pega. Con mi borrador. Lo que queda abajo. No importa. Pero lo de encima. Así que no se note. Acá. Como esto queda cerrado. No hay problema. Vaya. Entonces. Le ponemos pega. Y le voy a poner unos. Puntitos a los lados. Ahí viene. Y enrolla. Y lo sostenemos así. Para que se seque. Ya el resto. Ya es más fácil. El inicio. El que cuesta. Ya luego este. Voy a aprovechar. Miren. Aquí la pega. Viene. Y me cubre. Así. Y ahora. Uno cuesta otra. Ya les voy a enseñar. Como lo dije. Como quedó. Vamos a poner este. Y este aquí. Como que se están abrazando los pétalos. Vamos. Bueno. Vamos a esperar que se seque. Porque tenemos que seguir. Formando nuestra flor. Nuestra rosa. Mira. No me acerco mucho. Porque se distorsiona. Pero. Quiero que vean. Ahora. Tomo la otra. Que es del mismo tamaño de esta. Y la coloco aquí. Pero. También vamos a hacer lo mismo. Y esto. Pero esta ya no va a ir pegada completamente. Y la estoy haciendo roja. Porque la podemos ocupar ahora para la Navidad. Y si no la ocupamos para la Navidad. La podemos ocupar para el Día del Amor. Y si no para el Día de la Madre. Viene aquí le pongo la pega. Y lo voy a colocar acá. Así. Es lento esto. Para hacerla. Porque hay que esperar que se seque. Y si no para el Día del Amor. O. Me. Miren. Ahora. Lo vamos a poner aquí. ¿Ve? Y lo traemos para acá. Va a pegar aquí. Este. Va a caer. este pétalo cae sobre este asim con el pie aquí hay que apretar bueno en lo que voy haciendo el otro voy pegando para irlo deteniendo siempre tiene que caer este encima de éste vaya mía aquí lo vamos a detener de aquí para lograr que se pegue voy a ir trabajando voy a ir haciendo esto vaya este es el otro tamaño y el tamaño número 3 ya éste va cubriendo pero quiero ver si pongo i vamos a poner al revés para que ya vayas sacando el pétalo para afuera estos están para adentro bien el botón más digamos que este es un botón entonces este yo lo tengo así me lo volví ahora le doy vuelta y lo goleó del centro para que no quiero ver si me queda bien así si así lo voy a dejar mejor como estaba pero que ya se pegó entonces ponerle pega aquí abajo en la base que nos va quedando y procuramos que nos quede como intercalado y procuramos que nos quede como intercalado miren como lo voy pegando vaya entonces igual este aquí y lo vamos a poner pega acá pero no se me movió miren e aquí aquí tiene que pegar vamos a poner el siguiente ya cuando uno va pegando se va ayudando conforme va dando la vuelta y hay que procurar que se pegue y el último y el último y lo detenemos así yo lo detengo así bueno entonces el siguiente este símen lo vuelvo a bolear para darle más más realce que se me levante más puesta entonces le voy a hacer así entonces este lo siento flojo no ha secado entonces acá nuevamente lo siento en el aire este no se me da la impresión acá vale no había pegado y ya se me iba a desprender bueno entonces pega nuevamente aquí en el tronquito en el en la base y vieron que este ahora va a ir al revés ya no va a ir así que lo repuge y que levante sino que al revés e igual que vaya intercalado vamos a esperar que se seque para levantarlo miren cómo va quedando ya va agarrando forma este se bajó le voy a poner este otro esta sería la cuarta entonces lo voy a poner pega aquí para que no me cueste en el tronquito en la base hasta que va quedando entonces esta la voy a pegar intercalada se me movió un poquito luego esta igual que la repugia así le doy vuelta y se me rompió bueno vamos a hacer esto cuidadito voy a poner esta hay que ponerle pega suficiente porque como son varias capas para que se ajuste me intercalada intercalada esta la voy a ocupar la voy a ocupar lo único que es otro tono entonces vamos a hacer esta esta es la misma pues la vamos a cortar ya casi terminamos solo falta pegar este y hacer lo último para darle forma ahí ya miren en mis primeros videos hice estas flores pero no es malo repetir verdad ya tengo bastantes videos hechos me damos vuelta y hacemos esto y pongo pega esta es una jorrago grandecita a ver a ver siempre que queden intercaladas ya lo vamos a levantar yo quiero que estén secas en lo que se seca quería trabajarla la hojita hice al revés en el anterior es esta la voleo al lado del revés y vamos a hacer como las las nervaduras vamos a hacer lo mismo con este que la puntita es bien fina esta es bien bonita fíjense que esta me la regalaron miren ya esta tiene su nervadura pero se abre y tiene los cortes a los lados y bien bonitas me encantan y el color que me regalaron muy lindo pero ya no tengo avi ya es hora que me regale otras cuantas más digo avi porque se que ve mis videos me hacen comentarios y 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 pero quiero levantar un poquito todavía está un poco fresca la la pesa entonces voy a ser así la que quedó puntita ahí están este como este este era como un botoncito de la rosa y entonces lo voy a levantar así bien porque me ha quedado bajo se ha movido pero voy a hacerlo así aquí y después lo voy a pegar para atrás y éste también lo voy a hacer así y luego lo levanto para pegarla no se desprende vamos a ver si pudo bien que se desprendió verdad entonces el que los que quedaron levantados así es puro botoncito la parte que quedó suelta que no se pegó la esquina la esquina izquierda la hago para atrás me va agarrando como que se está abriendo la rosa entonces éste no subo igual este es el cuarto este es el cuarto ya no logro que se pegue ay yo agradezco mucho a todos mis suscriptores a todos los que es los que me siguen yo sé que me están siguiendo de muchas partes del mundo y tengo de méxico de honduras hay un comentario alguien de honduras y me dio mucha alegría pues porque el asiento también que la de esta cerca así como los de aquí de mi país que me saludan me hacen sugerencias tengo de panamá de guatemala de argentina tengo de argentina tengo de españa mis españolas también tengo de puerto rico mi sobrinita quizás sigue enfermita mi sobrina postiza espero que esté bien espero que esté bien ella sabe quién es ella me dice tía y yo le digo sobrina vaya fíjense que me está me está afectando la pega a veces se ha desprendido toda pero así tiene que quedar ahora le vamos a se me ha movido acá como les digo tiene que quedar intercalada entonces media vez la pega esté húmeda yo la puedo seguir manipulando entonces hago esto voy a poner un puntito de pega quizás aquí para que logre subir que logre pegarse aunque quizás saben que voy a hacer la voy a dar vuelta la voy a hacer así también no se me deforma la voy a seguir trabajando para terminarla se me hizo largo el vídeo y eso que solo una hice yo quería hacer una grande una mediana una pequeñita botones pero ahí vamos a ir avanzando nuestra pega me ha dado guerra también mejor esto me ha dado bien esto quería dejarla más levantada así pero queda linda y está terminada la vamos a me hubiera gustado tener más de esta aguja para que quede pero quizás le vamos a poner de ésta para que no 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 vamos a decorar un poquito para que no se vea muy muy solitario la pobre me dejaron sola y ya se fueron a costar no 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 vamos a pintarla vamos a pintar un poquito de verde oscuro la hojita para que quede más vamos a pintar un poquito aquí es este verde como un verde musgo ya resaltó un poquito más ¿verdad que están bien cuqui? la rosa ya aprendí otra palabra bien cuqui bien bonita bien guapa muy mona bien chula ¿qué más? preciosa ya estoy aprendiendo otras palabras que significan lo mismo me encanta me encanta tener ese contacto con todos ustedes a través de sus comentarios también yo aquí decorándola estoy como que estoy haciendo una tarjeta aquí solamente solo es para tomar la foto que salga en el inicio del vídeo ¿qué les parece? ¿le gusta? ¿verdad que quedó hermosa? muy bonita ya no la toco porque quiero esperar que se seque porque si no, no vamos a pasar toda la noche y no vamos a terminar esto es todo lista nuestra rosa espero que les haya gustado que la puedan hacer la he hecho despacio con mucho cariño especialmente para que vuelven ver el paso a paso ¿verdad? son dos pétalos dos flores de cada tamaño ahí va a depender del tamaño que ustedes la quieran dejar si la quieren dejar así medianita ya no se le ponen las grandes ¿verdad? muchas gracias buenas noches un abrazo con todo mi cariño para todos desde el salvador para todos mis suscriptores les agradezco sus comentarios sus likes su suscripción y a quienes no lo han hecho pues les invito a que lo hagan que activen la campanita muchas gracias y hasta pronto los quiero